Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que no va a disminuir las comisiones bancarias al menos en los primeros tres años de su gobierno, el senador Ricardo Monreal sigue insistiendo en reducirlas y es más, va a lanzar un libro sobre el tema. Cada año los bancos en México rompen récord en el cobro de comisiones. En el 2018 ganaron tan solo en ese rubro $164,566 millones de pesos en México. Del 2008 al 2018 los bancos incrementaron sus ganancias en 35.4% en comisiones. El 43% de estos cobros proviene de comisiones a las tarjetas de crédito y el 23% de las ganancias totales vienen solo del pago de anualidad, es decir, por el simple hecho de contar con una tarjeta de crédito sin importar que hayas realizado todos los pagos en tiempo y forma. En octubre del 2018 el recién estrenado senador Ricardo Monreal propuso reducir las comisiones bancarias drásticamente. Esta propuesta tuvo el respaldo de un amplio sector de la sociedad porque consideran que las comisiones bancarias son injustas. Sin embargo, del otro lado los bancos resintieron la propuesta y aunque se trató apenas de una simple propuesta, de una simple iniciativa, en la Bolsa Mexicana de Valores varios bancos perdieron valor en sus acciones. Incluso la Bolsa Mexicana de Valores en general perdió 6 puntos porcentuales. En respuesta, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que se había comprometido en campaña con banqueros a no reducir las comisiones bancarias al menos durante los tres primeros años de su gobierno. Estamos hablando que no lo iba a hacer hasta al menos a partir del 2021. Por su parte, el futuro secretario de Hacienda, en aquella ocasión Carlos Urzúa, el secretario que había sido designado por Andrés Manuel López Obrador, pidió a todos los legisladores de Morena que no se emocionen tanto con la Cuarta Transformación y que antes de andar presentando sus iniciativas, primero las consulten con él para que vean si va a tener algún impacto económico y poderlo calcular e ir planeando cómo ir presentando las iniciativas. Al término de las reacciones, la iniciativa de Ricardo Monreal quedó allí en la congeladora. Con el paso de los meses, los banqueros han dicho que sí, podrían reducir algunas comisiones, pero a voluntad. Y por su parte, el propio Ricardo Monreal asegura que no le bajaron la iniciativa, que su iniciativa todavía sigue viva. Es más, uno de sus asesores, Juan Garay, dijo la semana pasada a diversos medios que habían llegado a un acuerdo con banqueros y que ya estaban planeando votar este acuerdo de reducción de comisiones en la Cámara de Senadores. En el contexto de estas entrevistas que estuvo dando el asesor de Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa la semana pasada que no iba a haber reducción de comisiones, al menos orquestado desde el Ejecutivo. Si desde el Legislativo se daba, es decir, desde la Cámara de Senadores, bueno, ese era ya harina de otro costal. Miren, yo hice un compromiso y los compromisos se cumplen. Dije que no íbamos a modificar leyes fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos. Hice ese compromiso, que se iba a hacer una revisión a mitad del sexencio. Ese fue mi compromiso, porque lo que queremos es dar confianza. Esto nos ha ayudado, se ha recuperado el peso, ha bajado la inflación, está creciendo el consumo, tengo información sobre eso, está creciendo la recaudación, ahí va creciendo la economía. Es decir, vamos bien en términos económicos y ahora estamos logrando estos apoyos de inversionistas para que nuestra economía pueda crecer en promedio al 4 por ciento anual. Esto significa no alterar procedimientos, ser respetuosos del marco legal. Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo. ¿Qué es lo que yo creo que se puede hacer para bajar el porcentaje de comisiones? Creo que tiene que auspiciarse una mayor competencia. Sin embargo, este 21 de marzo, en la 82 Convención Bancaria, donde acuden todos los empresarios, accionistas y dueños de los bancos mexicanos, dijeron que no era cierto que habían llegado a un acuerdo con los senadores para reducir las comisiones. Y dijeron también que no había ningún acuerdo ni con el Senado ni entre ellos para reducir las comisiones bancarias. Lo único que destacaron es que la libre competencia iba a favorecer para que los bancos por iniciativa propia empiecen a bajar las comisiones. Sin embargo, en el mismo contexto de esta convención bancaria, el senador Ricardo Monreal presentó un libro que está por salir a la venta que se llama Reforma al Sistema Financiero Mexicano, que según lo expresado por el propio senador Ricardo Monreal, este libro propone una reforma financiera que va acorde con la cuarta transformación. Y, aunque todavía no sale a la venta el libro, la columnista Alicia Salgado asegura que este trata y propone la eliminación de comisiones en las tarjetas de crédito. Sin embargo, hay que destacar un pequeño detalle de la manera en cómo está siendo publicado este libro. El libro lo publica la editorial Miguel Ángel Porrúa. ¡Ojo! No es la editorial Porrúa que la mayoría conoce, sino Miguel Ángel Porrúa. Esa misma editorial que hizo el libro de Rafael Moreno Valle y que le sirvió de pretexto a quien fuera aspirante presidencial para poner espectaculares en varias partes del país promocionando su libro, aunque en realidad en la portada del libro pues no lucía el nombre del libro, sino el nombre del autor. Todo, obviamente, con miras a la elección presidencial que se avecinaba para el 2018. Incluso el dueño de la editorial fue cuestionado de si, en realidad, la editorial pagó los espectaculares para promocionar el libro. No vaya a ser que se trataba de mera justificación para promocionar, en realidad, a Rafael Moreno Valle. Y él dijo que sí, que la editorial lo pagó. El libro de Rafael Moreno Valle fue tan polémico que incluso le dediqué una sinopsis al mismo. Sí, lo leí completito. Incluso, yo que leí sinopsis a todos los libros de los precandidatos presidenciales y los subí en este canal, el de Rafael Moreno Valle contiene cosas que los van a sorprender. Ahí les va una. Hay una página que termina con la idea incompleta. Así, sin punto, ni nada. Y la idea, a la mitad. Si te quieres divertir tantito, te invito a que veas la revisión de este libro. ¡Moraleja! Llama mucho la atención la insistencia de Ricardo Monreal por hacer creer que su propuesta no ha sido enviada a la congeladora, sino que sigue viva la propuesta de reducir y eliminar, en algunos casos, las comisiones bancarias. Aunque esta propuesta represente contradecir al presidente con el compromiso que hizo con banqueros de no eliminar comisiones, al menos hasta el 2021. ¿Cuál será la verdadera intención del senador Ricardo Monreal en su constante empuje por que salga adelante la reducción de comisiones bancarias? Bueno, ya lo estaremos viendo en los próximos días, en las próximas semanas, seguramente porque el senador va a empezar a estar muy activo promocionando su libro y obviamente promocionando la idea de las reducciones de las comisiones bancarias. Una propuesta que, por cierto, independientemente de los compromisos que haya hecho Andrés Manuel López Obrador, da con la simpatía de muchas personas que tienen cuentas de banco que no quieren tantas comisiones absurdas. ¿Te has topado con alguna que creas que sea realmente absurda? ¡Te comparto dos! Una, tengo una cuenta de ahorros en donde me empezaron pidiendo que tenga un saldo mínimo de $1,500 si no me van a cobrar cada mes una comisión, pero que en el paso de los meses, en menos de un año, me subieron el mínimo a $2,800 pesos y varios de ustedes, suscriptores, me han comentado que hay casos de tarjetas que te piden mínimo $4,000 pesos. Otra comisión es el pago de la tarjeta de crédito. Aunque soy muy cuidadoso y no suelo ocuparla tanto y siempre soy puntual con los pagos, cada año me cobran $800 pesos por el simple hecho de tener la tarjeta. La use o no. Pague a tiempo o no. ¿Cuál es la comisión que más te ha sorprendido o cuánto te cobran de comisión por manejo de cuenta o te piden tener de mínimo en tu cuenta de ahorros? Bueno, leo tus comentarios. Como pilón informativo, por segundo día consecutivo fueron suspendidas las sesiones en la Cámara de Diputados en donde pretendían votar en comisiones la reforma educativa. El objetivo fue porque, de entrada, los maestros no dejan a los diputados entrar al recinto de San Lázaro. Y, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador ordenó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a reunirse con los manifestantes de la CENTE, con los dirigentes de este grupo magisterial. Ya tuvieron esta reunión, tardó cuatro horas, y lo que han dicho de manera oficial es que los profesores van a analizar lo que les expusieron y este fin de semana van a consultar con sus bases si van a dejar a los diputados aprobar esa reforma de Andrés Manuel López Obrador o si continúan con sus protestas. De tal forma que, en lo que va de esta semana, no habrá sesión en la Cámara de Diputados, no habrá más manifestaciones, se supone, y será hasta la próxima semana cuando sepamos en qué va a acabar el tema de la nueva reforma educativa. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te recuerdo que subo videos todos los días y muchas gracias también por reventar el botón de like.